El espacio para todas las voces El proyecto periodístico que transformaría la pantalla Un canal que se convertiría en la opción por televisión Evolución, lo que está vivo siempre encuentra un camino XHTVM, CNI, Canal 40 Nuestro contrato colectivo y la dignidad que tenemos los trabajadores en este país Que viva la unidad de la clase obrera en México ¡Sindicatos unidos jamás serán vencidos! ¡Sindicatos unidos jamás serán vencidos! Muchas gracias compañeras y compañeros telefonistas Compañeros, compañeros Agradecemos el mensaje de nuestro compañero Martín Esparza El día de hoy Los trabajadores de este país Estamos encontrando el camino La unidad, la lucha, la organización Desde los trabajadores Nos va a dar la posibilidad De enderezar La política económica En beneficio de los trabajadores Esta unidad Esta unidad Es inquebrantable Quisiera pedirles Compañeros electricistas Compañeros telefonistas Trabajadores todos Que juntos Me den una S Me den una S Denme una M M Denme una E M ¿Qué dicen? Esmer Nos oye Esmer Más fuerte Esmer Muchas veces Esmer 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 De igual manera De igual manera Compañeros electricistas Compañeros telefonistas Denme una U U Denme una N N Denme una T T ¿Qué dicen? Únete No se oye Únete Más fuerte Únete Muchas veces Únete 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 Finalmente, diputado federal, le cedemos el micrófono al compañero Francisco Hernández Juárez. Bienvenido, compañeros. Compañeros, estos son momentos realmente difíciles para los trabajadores y para el sindicalismo. El gobierno ha decidido enfrentar al sindicato mexicano de electricistas y enfrentar al sindicalismo que no se alinea a sus políticas económicas. El gobierno podía haber utilizado la vía de la contratación colectiva para en esa negociación en marzo plantearle a los trabajadores su intención de hacer cambios en la compañía y eventualmente en las condiciones de su contrato colectivo. Si ese camino no le gusta, debía haber utilizado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje una demanda de carácter económico para establecer que las condiciones de la empresa no eran viables y plantear la necesidad de esos cambios que el gobierno pensaba deberían hacerse en la compañía. Si ese camino no le gustaba, debería haber pedido al Congreso una ley para poder establecer ese decreto de la extinción de la compañía de luz y fuerza del centro y liquidar a los trabajadores y liquidar a los trabajadores y liquidar a los trabajadores electricistas. Caminos legales para intentar una solución como el gobierno quería. Lo sabía más que caminos legales, había la necesidad de establecer una negociación y un diálogo con el sindicato. Por el contrario, prefirió utilizar la fuerza, la agresión, pasándose por alto todos los mecanismos legales para establecer un acuerdo de esta naturaleza con los trabajadores y su sindicato. No pidió autorización al Congreso, no utilizó la vía del conflicto económico ni la negociación del contrato colectivo. Prefirió la agresión en contra de la organización y esto es lo que nos está dejando claro el gobierno. O se alinean a mis políticas económicas o se alinean a las políticas que el gobierno pide en política o los voy a someter a todos de la misma manera. Este no es un asunto de los electricistas. Este es un asunto con todo el sindicalismo y con los trabajadores en general. Si nosotros dejamos pasar por alto esta acción ilegal del gobierno, va a salir envalentonado y va a pretender tratarnos así a todos. La semana pasada, como sabe que este sindicato ha dicho que no va a dejar solo a los compañeros electricistas y que va a estar con ellos hasta sus últimas consecuencias. Y la muestra es esta falta colectiva que se está haciendo a nivel nacional. La semana pasada, ante una demanda de seis o siete telefonistas, nos tuvo todo el día ya diciéndonos que también hay división al interior de este sindicato y nos está preparando una agresión porque sabe que estamos apoyando al sindicato de electricistas. Este gobierno y sus políticas económicas tienen a este país sumido en la mediocridad. Es increíble que después de 26 años de una política económica fallida que no le permite a este país salir de sus problemas, el gobierno insista que hay que mantener el mismo rumbo. México no crece, México no genera empleos, México va para atrás en educación, en salud, en todos los renglones. México sigue deteriorando su situación y cada vez hay más pobres en este país. La negociación que se acaba de hacer del presupuesto es una joya que dibuja la actitud del gobierno. El gobierno podía haber elegido por hacer que pagaran impuestos 420 empresas que pagan apenas 2% de impuestos sobre sus ganancias. El gobierno podía haber quitado los regímenes de excepción que hacen que empresas como Bachoco le regresen miles de millones de dinero de nuestros impuestos porque no pagan un solo centavo de impuesto. El gobierno podía haber tomado la opción de ampliar la base grabable para que cada vez gente más pague impuesto. El secretario de Hacienda de manera cínica cuando fue a su comparecencia al Congreso dijo, tenemos que tomar decisiones difíciles y en este momento la única que tenemos es grabar otra vez a los causantes cautivos y a los únicos que pagan impuestos. No quiso tocar ni una sola de esas empresas que no pagan impuestos. Le deben al gobierno 850 mil millones de pesos en impuesto. Con que pagaran esas empresas no tendría que aumentar el impuesto a los trabajadores ni el IVA a la gente que consume en este país. Pero lo mejor de todo acaba de ocurrir el día de ayer con la declaración del secretario de Trabajo que también lo dibuja de cuerpo entero. El secretario de Trabajo cuando conoció que el sindicato mexicano de electricistas había ganado el amparo de manera definitiva dijo, pues podrán ampararse, podrá haber controversia, podrán pelear con todos los recursos legales que quieran, pero esa empresa está muerta y yo les voy a crear el certificado de defunción.